Hola a todos, mi nombre es Glory y en este video les voy a enseñar cómo realizo el maquillaje para mi personificación de Evelyn KDA en su nueva canción Baddest. Lo primero y más importante son la base y el corrector, que dependiendo de tu tipo de piel o cuántas noches lleves sin dormir como yo, va a ser el tipo de cobertura que elijas, la cual puede ser baja, media o alta. Y si por ejemplo tu piel suele ser un poco grasosa o al contrario seca, tenés que buscar una base que se te acomode. En mi caso, elegí una base líquida de cobertura alta para que logre tapar todas las imperfecciones. Además, en estos casos me gusta usar una esponja porque puedo encargar y aplicar mucho producto. Por último, para eliminar las ojeras e iluminar la zona del triángulo de luz, uso un corrector también súper cubritivo y lo esfumo con la base. Una vez que termines de colocar tu base, es súper mega importante que la selles con polvo, sobre todo en zonas que tengan líneas finas, para evitar que los productos líquidos se acumulen en estos lugares y creen surcos o marquen las líneas de expresión. Además, sellar con polvo va a hacer que tu maquillaje dure por más tiempo y que se matifique. Esto además es súper esencial para las personas que tengan piel grasa o que suelen sudar mucho. Para preparar el ojo, voy a usar el mismo corrector que usé antes a modo de primer. Esto hace que las sombras se aferren con más fuerza y los colores queden mucho más vivos. Para recrear el estilo de Evelyn, voy a comenzar aplicando una sombra de tonalidad rosa sobre el párpado móvil con un pincel mixto de cerdas naturales y artificiales, los cuales pueden cargar buena cantidad de polvo, lo cual es ideal para construir la base de color. Primero lo pongo en la zona externa del ojo y lo estiro hacia los costados con suaves movimientos circulares para esfumarlo y generar una forma triangular estilo ojo de gato. ¡Ojo! El secreto está en aplicar de a poco y hacerlo siempre, siempre, siempre con el ojo abierto para asegurarnos que nuestro párpado no tape todo lo que hicimos cuando miremos al frente. Mi amor por el maquillaje surgió hace algunos años cuando empecé a hacer cosplay y a trabajar en eventos. Tenía la necesidad de entender cómo funcionaba mi rostro y qué cosas hacían que se viera mejor ante la cámara y las luces. Y hay que saber que para cada persona es diferente. Así que mi mejor consejo es que nunca tengan miedo de probar cosas nuevas para encontrar lo que necesitan para verse o sentirse mejor. Y que la parte más importante del maquillaje es lo que tenemos debajo, nuestra piel, y hay que cuidarla mucho. El mismo color rosa que usé en la parte externa de mi ojo lo voy a usar en la interna, siempre sumando los bordes y apoyando suavemente la brocha sobre mi párpado. En el centro del ojo voy a crear un halo de luz con un color verde pastel claro con un pequeño pincel de cerdas suaves y naturales. Y lo voy a difuminar con el color rosa ejerciendo muy muy poca presión para no eliminar ninguno de los dos colores. Una vez que tengo mi base de colores construida, voy a colocar otra sombra encima de tipo shimmer en los colores que usé antes. Si incluso tienen un pigmento duocromo o glitter para usar, mucho mejor, ya que añade dimensión y transforma lo que podría ser un maquillaje común de día a uno de noche o escenario. Como tip, este tipo de sombras o pigmentos se colocan mejor si nuestra brocha se encuentra humedecida previamente con fijador de maquillaje. Esto es porque este tipo de pigmentos suelen ser muy volátiles y les cuesta aferrarse a las bases secas o polvosas. Luego, lo único que queda es colocar los mismos colores en el párpado inferior, con una brocha pequeña en ángulo y de cerdas suaves para cerrar nuestro smokey eye. Como detalle, también pueden agregar un color vainilla o marfil en el lagrimar para iluminar aún más el ojo. Llegamos al momento de la verdad, el delineado gráfico. Para delinear, lo importante es crear una línea imaginaria que vaya desde el final de nuestro ojo hacia nuestra sienca, en un ángulo de aproximadamente 45 grados. En este caso, estoy usando un delineador líquido en forma de lápiz en color negro. Como tip, pueden utilizar un delineador marrón para marcar una guía y luego pintar encima con negro. En mi caso, primero marco la línea exterior y lentamente voy a dibujar y rellenar un triángulo que irá ensanchándose y afinándose en armonía con mi ojo. Acá, lo importante es practicar y sobre todo, no tener miedo de equivocarse. Una vez tengo el delineado superior listo, con un lápiz negro de tipo col, delineo mi línea de agua hasta cerrar por completo el ojo. Por último, coloco un poco de máscara para pestañas a prueba de agua, tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Para seguir construyendo el rostro, voy a contornear con polvo en color marrón cálido con una brocha suave y angular, muy sutilmente por debajo de mis pómulos, con movimientos circulares y la brocha poco cargada para evitar pasarme de producto. Recuerden que siempre es preferible empezar de a poco e ir agregando hasta que estemos contentos con el resultado, que de un golpe colocar demasiado e intentar quitarlo. Créanme que esto es mucho más trabajo de arreglar y puede generar líneas muy duras en el rostro y lo que necesitamos es generar armonía. Sobre el contorno y siempre hacia arriba, alejándonos de nuestros cachetes o mejillas, como le digan en su país, para imitar el rostro en vez de Evelyn, colocamos un rubor en el tono que más les guste. En mi caso, uso un rubor en polvo en tono rosa con destellos usando la misma regla, de menos a más, y como toque final sobre el pómulo, un poco de iluminador también en polvo con una brocha de tipo abanico. Un detalle importante en este aspecto y en el look que le dieron a Evelyn son sus cejas. Así que con un pincel pequeño plano, de cerdas más duras y en ángulo, voy a rellenar mis cejas con una sombra negra y generarles un arco más pronunciado que ayuda a dar esa apariencia de chica ruda. Acompaño todo con un labial rosa líquido, con cuidado de pintar con prolijidad. En este punto podemos salirnos sutilmente del contorno de nuestro labio natural si queremos agrandarlos un poco. Una de las cosas que más me gustan de Evelyn es su actitud y confianza. Al interpretarla me siento fuerte y me encanta adoptar un poco de ella cada vez que puedo. Me gusta muchísimo el estilo y maquillaje que tiene en Bades, que si bien es diferente, mantiene su esencia y nos enseña que podemos demostrar todo lo que somos de mil y un maneras diferentes. Para cerrar este maquillaje y a no olvidar que tiene que ser glamoroso, agregamos unas pestañas postizas. Con los lentes de contacto, el atuendo indicado y un poco de gloss, ya estoy lista para interpretar a Evelyn y me encantaría ver sus creaciones, leer sus comentarios y responder sus dudas. No olviden que lo más importante es divertirse. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.